¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo video donde vamos a ver la función de dos nuevas extensiones que instalamos para abrir, cerrar cajones y renderizado básico. Este es un mueble de baño que estamos diseñando. Son tres puertas, tres cajones, va a ser flotante y su lavabo encima. Entonces, vamos a empezar con la extensión de las puertas y los cajones. Se llama DBS, abrimos la configuración y lo primero que necesitamos hacer, hagan de cuenta que si fuéramos la bisagra o las correderas en caso de los cajones. Aquí estamos ahora sí que poniendo otros ejes para que vean cómo las flechas es lo que simularía prácticamente cómo abriría la puerta. Entonces, por eso les digo que hay que buscar el eje tal y como si fuéramos las bisagras o las correderas en los cajones. Ahí lo tenemos. Déanse en cuenta cómo las flechas van a simular la apertura. Bueno, ya que encontramos el eje, tenemos que simular manualmente cómo va a abrir la puerta. Bueno, esta no es la opción. Esta, si se dan cuenta, todavía no la identifica la animación. Entonces, vamos a seleccionar en Open, cerramos y ahora sí, vamos a nuestro menú de extensiones, DBS, la primera opción. Y ya estamos simulando manualmente cómo va a abrir. Bueno, no va a abrir para adentro. Y ahora tenemos que, otra vez en configuración, tenemos que colocar el cerrado. Si se dan cuenta, ya aparece Open y Close. Y tenemos que simular también cómo va a cerrar la puerta. Y ahora sí, ya está guardada la animación. Para esto sí sirve la segunda opción. Ya solo con pasar y hacerle clip, ya va a simular la apertura y el cierre de la puerta. Y entonces vamos con la segunda puerta en configuración. En la segunda opción, para puertas, seleccionamos nuestro eje. Recuerden, ¿dónde va a ir la bisagra? Aquí buscamos, nos acercamos un poco más. No, tiene que ser un poco más atrás. Tampoco. Acercarnos más. Y ahí lo tenemos. Así va a ser nuestro eje de apertura y cierre de la puerta. Entonces, en Open, cerramos ventana. Extensiones, DBS. Y la primera opción, abrimos. Vamos al menú, configuración, colocamos el cierre, cerramos. Y ya me di cuenta que ya no hay que simular el cierre. Entonces, vamos directo a la animación. Y ya la identifica la apertura y el cierre. Y nos vamos con la tercera puerta, configuración, buscamos el eje. Recuerden, segunda opción para puertas, buscar el eje, seleccionar. Nos acercamos. Y ahí lo tenemos. Open, cerramos. Vamos a simular manualmente la apertura de la puerta. Y recuerden, bueno, sí tenemos que ir a configuración y colocar el cierre. Pero ya no es necesario animar el cierre. Si se dan cuenta, ya lo identifica. Entonces, con la herramienta de simulación, clip y simula nuestras tres puertas. Esto, pues nos sirve, si se dan cuenta ahí, como que identifica que las dos puertas, al momento de abrir, puede llegar a obstruirse entre ellas. Entonces, pues yo creo que vamos a cambiar de lado de apertura de esta puerta. Vamos a cerrar las otras dos. Y aquí prácticamente tenemos que mover las, bueno, ya instalando, tendríamos que mover las bisagras de lado. Entonces, vamos a simularlo. Prácticamente vamos a hacer otra vez como si fuera una puerta que no hemos hecho. Cambiamos el eje. Es decir, como si las bisagras estuvieran ahora del otro lado. Simulamos la apertura. Ahí está, si se ven, ahora va a abrir hacia el otro lado. Configuración. Colocamos el cierre. Y listo. Ya lo podemos simular. Y bueno, más que nada, esto sirve para, al momento de presentar al cliente, tenga una idea más clara de cómo va a quedar su mueble. Y ahora nos vamos con los cajones. Aquí es la primera opción. Es lo mismo, simular, digo, seleccionar el eje. Como les decía yo, tal y como si fueran las bisagras o las correderas. Entonces, nos vamos por atrás del mueble. Buscamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí. Ahí está. Si se dan cuenta, las flechas ya nos dan la orientación de cómo va a abrir y cómo va a cerrar. Entonces, en el segundo menú, hay que simular manualmente la apertura del cajón. Bueno, ahí no hay que sacarlo todo. Y de igual manera, hay que colocar el cierre. Ya está identificado. Open y close. Cerramos. Y cerramos. Y ahora sí, vamos a ver si ya se puede animar. Listo. Ah, otra cosa que se me pasaba. Recuerden que todas las piezas deben ser elementos. En este caso, el cajón debe ser un grupo de elementos. Si no, no va a funcionar la simulación. Ahora, vamos con los otros dos cajones. Y hacemos lo mismo. La primera opción para cajones. Seleccionamos el eje. Vamos a irnos atrás del mueble. Y lo tenemos. Para hacer la apertura, simulamos manualmente la apertura. Es la primera opción. Ahí lo tenemos. Regresamos al menú. Colocamos el cierre. Open y close. Y ya podemos simular nuestro segundo cajón. Y prácticamente para el tercer cajón es la misma operación. Recuerden que en los cajones se debe hacer un grupo de elementos por todo el cajón. En las puertas deben ser elementos. Si no, no va a funcionar su simulación. Y ya, por último nos queda este cajón. Seleccionamos el eje. Ahí visualizamos las flechas. Open. Cerramos. Vamos a la apertura manual. Primera opción. Sacamos el cajón. Regresamos al menú de configuración. Colocamos el cierre. Y cerramos. Y vamos a hacer la prueba. Simulamos. Recuerden que ya este paso ya no es necesario. Ya nos dimos cuenta que ya no es necesario. Ya tenemos la animación de las tres puertas y los tres cajones. Ahora, otra extensión que acabamos de instalar es el VR para renderizado. Para tratar de hacer un realismo de nuestro mueble. Y al cliente presentarle el mueble lo más realista posible. Aunque en particular. A mí me gusta darle un estimado al cliente. Y luego hacerle su diseño. O su simulación. O lo que requiera. Si acepta el presupuesto. Porque. Tanto hacer el diseño. Como hacer el renderizado. Esta. Cuesta tiempo. Cuesta dinero. Y es trabajo. Que si no aceptan tu presupuesto. Pues prácticamente lo hiciste de gratis. Aquí es un renderizado básico. La verdad. Apenas lo instalamos. Estamos. Viendo cómo funciona. Prácticamente. Esto solo es la calidad de renderizado. Vamos a dejarlo en medio. Alto. Hay muchos parámetros. Pero. Ya en otros videos. Vamos a ir viendo. Para qué sirve. Este. Simplemente va a ser un renderizado básico. No le vamos a mover. Alguna otra opción. Más que. La calidad. Entonces. Prácticamente. Le damos iniciar. Se va a abrir otro. Menú. Y aquí a lo mejor. No lo notan. Pero ya lo está empezando a trabajar. Se dan cuenta. Renderiza la vista. Que nosotros le ponemos. A este. Más bien. La última vista. Como dejamos el mueble. Es lo que renderiza. Entonces. Cambiamos la vista. Para que se vea el detalle. Del lado derecho. Que va a llevar el mueble. Y ahora sí. Le damos play. Y. Del lado derecho. Se dan cuenta. Que. Nos va mostrando. Como. El avance. Y. La verdad. Es el renderizado. Pues. Si consume. Muchos. Recursos. De la computadora. Entonces. Si va a depender. De cada computadora. Les digo. Aparentemente. Parece que no está haciendo nada. Pero. Si. Lo está trabajando. Entonces. Pues vamos a darle tiempo. A ver cuánto tarda. A ver cuánto tarda. Te seguimos esperando. Recuerden. Que ya contamos con accesorios de carpintería. Bisagras. Jaladeras. Correderas. Pijas. Refacciones para sus máquinas. Carbones. Bandas. Valeros. De la marca de igual. Maquita y Bosch. En nuestra página. Triple W. CMH. Herramientas. Punto com. Y recuerden. Que enviamos a todo México. Y visita nuestra página. Pues. Prácticamente. Llevamos. Nueve minutos. Pues. Si. Mejora la calidad. Pero. Tampoco parece un renderizado. Tan realista. Que digamos. Entonces. Vamos a ver. Seguir esperando. O incluso. Vamos a bajar la calidad. Alguien si sabe. Lo lee unos comentarios. Pero como podemos ver. Cuanto falta. O el porcentaje de avance. De este renderizado. Alguien sabe. En qué parte se ve. Y. Ya pasamos. Los. 16 minutos. 16 minutos. 17 minutos. Bueno. El video está corriendo. En cámara rápida. Para no. Hacerlos esperar. Tanto. Pero. Parece que. Ya no está. Trabajando más. O ya no está. Haciendo. Alguna otra cosa. La otra cosa. Pues. Entonces. Se va a ser. La tarea. De todos. Buscar. Como se ve. El porcentaje. O si ya acabó. El renderizado. Gracias. por ver el vídeo y nos vemos en la próxima